Quiero decirles una primera reflexión. España ha participado en la COP28 con un mandato que era cumplir las reducciones de emisiones de CO2 y, por supuesto, descarbonizar la economía e impedir el fomento de consumos de combustibles fósiles. Esta iniciativa que se ha iniciado hoy parece que no va en esa dirección. Como saben ustedes, nosotros hemos cerrado un acuerdo con el Partido Socialista que no solamente no iba en esta dirección, sino que iba en dirección contraria. Es decir, el acuerdo de gobierno lo que trata es de garantizar el derecho a la movilidad en nuestro país, un país que tiene grandes deficiencias. Estoy pensando, por ejemplo, en Extremadura, que a día de hoy no tiene un ferrocarril en el siglo XXI y en el que el objetivo, en los objetivos de descarbonización y, por tanto, de reducción de emisiones, tiene que ver con el fomento y el uso de un transporte, como sucede en otros países, que es el ferroviario. Esta ampliación, permítame decirles, va en la lógica, digamos, de desarrollo económico del siglo XX, no del siglo XXI, y, desde luego, esto no está contemplado en el acuerdo de gobierno y va en la dirección opuesta al mandato que llevábamos a la COP28. Digo, porque hay que ser coherentes. No podemos decir en la COP28 que queremos descarbonizar la economía de nuestro país, no fomentar los combustibles fósiles y estas ampliaciones, además, como saben, bueno, insisto, se están debatiendo solamente en España. Digo, porque la discusión no va de si Barajas es o no un aeropuerto internacional, que lo es, no va sobre el derecho de movilidad que queremos. Y también ustedes saben que hay un DORA que fue aprobado en el que esta inversión de 2.400 millones de euros no se contempla. Digo, porque este es un documento público que ustedes conocen.